Y empezar a cotizar aunque fuese tres días fuera de la política. Que yo creo que con eso muchos nos sentiríamos contentos, ¿no? Con que alguien trabaje por lo menos una semana. Oye, has cotizado una semana, venga, ala, dedícate a vivir del cuento toda la vida. Bueno, lastra, búsquese un trabajo y cotice una semana, no le pedimos más. Que Inés Arrimadas, que no lleva una semana, pero a lo mejor hasta dos días, pretenda sacar rendimiento de algo que no puede, es una vergüenza. Ciudadanos ahora mismo es una vergüenza como partido. Y su lideresa es una vergüenza como persona que ha dejado tirados a los catalanes cuando los catalanes depositaron en ella la confianza de ganar unas elecciones. Esto, dicho hoy en Cataluña y poniéndolo en perspectiva, que creo, corregidme si me equivoco, que ha sido la primera vez que se desbancaba al nacionalismo de Cataluña, pues, claro, tienes lo que te mereces. Vas a desaparecer, partido Ciudadanos. Es un tema de tiempo, porque no tienes coherencia en absolutamente nada de lo que dices. O sea, ¿qué estás negociando? ¿Qué quieres negociar si no tienes ni fuerza ni argumentario para negociar? Entonces, ¿qué quieres salir los medios de comunicación? Perfecto. Y luego por detrás tenemos, digo por detrás, porque detrás de mi gran amigo Juan Carlos, pues está ahora mismo la foto de Albert Rivera. Pues evidentemente, claro que está detrás, porque mi primo, está mi primo. Está observando...